A un número se le agregó 10, al resultado se le multiplicó por 5 para quitarle enseguida 26, a este resultado se extrae la raíz cuadrada para luego multiplicarlo por 3 obteniendo al final 24. ¿Cuál es este número? En este tipo de casos donde hay suma, resta, multiplicación, etc. así de manera consecutiva, se suele empezar desde el resultado que quedó, acá 24, y retrocediendo haciendo la operación inversa, antes del 24, ¿qué número está? Se multiplicó algo por 3, lo contrario de multiplicación es división, ¿verdad? O sea, entre 3 queda 8, ya, va 8 hasta ahora, ahora, antes del 3, ¿quién está? Se le extrajo la raíz cuadrada, ¿la operación inversa de raíz cuadrada cuál es? Al último que quedó, exponente 2, ¿de acuerdo? El opuesto a la raíz cuadrada, el exponente 2, ¿de acuerdo? Listo, y esto sale 64, luego, ¿qué está antes de la raíz cuadrada? 26, se le quita, se le resta, lo contrario de restar, sumar, o sea, el 64, sumo 26. Sale el 90, ahora, antes del 26 está 5, se le multiplicó por 5, lo contrario de multiplicar, dividir. 90 entre 5 es 18, luego, antes del 5 está el 10, se le agrego, o sea, se le sumó, y lo contrario de sumar es restar, así. 8, entonces, sería la respuesta final. Ponemos acá el número es 8, y ahí termina.